Cuando te abunden con problemas que no tienen solución No lo olvides, así te maren y te confundan con cosas que no has de precisar No lo olvides, cuando somnoliento te da igual casi cualquier opción No lo olvides, recuerda que tiene su pulso y también tiene su fulgor Los sublimes, todos hablan de ella, todos en este lugar Todos hablan de ella en este lugar Cuando andes ligero y quizás sea tu único patrimonio No lo olvides, lo que te arrancó de tu pago y de lo que deberías vivir No lo olvides, hija del barro del camino, fango en las suelas de tus botas Infalibles Detrás de lo posible y lo visible aguarda mansa la nación Increíble Todos hablan de ella, todos en este lugar Todos hablan de ella en este lugar Cuando usurpen tu pensamiento y a tranco lento me está a endulzar No lo olvides Aunque te pinchen cada día cual muñeco vudú No lo olvides Esperanzado como un perro desalojado mirando al sol No lo olvides Atravesado como un perro desalojado mirando al sol Atravesado el desierto el gigante me convidó Los sublimes Todos hablan de ella, todos en este lugar Todos hablan de ella 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 en este lugar Bendito tiempo que lo arrastras todo Y avanza sin reparos Irreprochable rey de Tíranos quien empuja la gran barca Tristemente sabia Tristemente sabia Tíranos quien empuja la gran barca Y si frenas es inerte En franca estación Oh artesano Cuántos años se vamos a caer Azentos a la gran barca De una gran barca A Bestta сим Algo sube y ya me compadezco y se estremece el aire de esta hora. Esa escalera se llevó más que su piel, visiblemente harta, visiblemente harta. Las manzanas más dulces que el árbol logró caerán por su propio beso. Por su peso caerán las manzanas. 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 Música El clima no está mal, dijo Lardo al entrar, prefiero la bruma del bar a la de la niebla, es muy necesario que vacíe una boteza. Música Dentro del vaso la sirena mirándome como si fuera capaz. Música De sacarle toda la tristeza mientras arden quebrachos en el leñero. Música Dijo solo ve a mi generación Música Música Anda acércate a la luz, acércate a la luz. Música Aquel hombre que afila los cuchillos ha perdido su único y fue de enfrente. Música Entonces entró un perro parecía de los buenos. Música Pero en ese tren no cabía un zapato. Música Música No entrar en una postal, el amor y la rabia, ahora que me da familiar la locura. Música Música Quise bajar del tren, pero la manita, esa va del otro lado. Música Todo el tiempo que creí estar viajando, siempre estuve en el mismo lugar. Música Ahora no sé si estoy mejor. Música O solo me estoy acostumbrado. Música 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 Evite el desmonte del bosque de mi corazón, fueron batallas crudas, pero cantó para contarlo. Ahora guardan por mí crisoles de frenesí, ¿dónde estarán mis ganas y dónde estará la puerta? La puerta, casi me hace creer lo que era el azar de la vida, cada vez que empezaba preferí salir. Ahora bailo entre llamas y si deje marme me quemo, pero mis cenizas son mías, mías y de nadie más. Y así 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 de nadie más. ¡Gracias! 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 Piedras, piedras ante mí, piedras, piedras. Piedras, piedras ante mí, piedras, piedras. Ella está dispuesta a cargar toneladas de mimbre, río arriba inclusive. Vive en su afán, por las trémulas almas, y su entrega posible, y su entrega posible. Piedras, piedras ante mí, piedras, piedras. Piedras, piedras ante mí, piedras, piedras. No va a dejar jamás de luchar, aunque nadie imagine una victoria posible. Más el viento le calienta la cabeza, y como abeja reina, ella va hacia su estrella. Piedras, piedras, piedras. Su piel es como las mejores edas, y su atento, casi como una piedra. Como una piedra, que se hace mil partículas de polvo. Piedras, piedras ante mí, piedras, piedras. No será la primera, ni la última vez que algo bueno suceda. Que algo bueno suceda, todo irá. O al melodía, al sorzal, mientras lo arremeta. Sus mandatos de arena, sus mandatos de arena. Sus mandatos de arena, sus mandatos. Sus mandatos de arena, sus mandatos. Sus mandatos de arena. Sus mandatos de arena, sus mandatos de arena. ¿Quién se va a decir que está bien o que está mal? Todo está confuso, claro, oscuro Llegan alto las travesías, llegan alto Es un largo, largo, largo camino Ya me hableído por la mañana Tiemblan las cuerdas, tiemblan estrellas En la noche me propagaré Siempre el desierto a un lado Permanezco absurdamente bien Llegan alto las travesías, llegan alto Es un largo, largo, largo camino Pasaré esta noche contigo ¿Quién te va a decir que está bien o que está mal? Hermosamente solo e iluminado Llegan altas las cortinas, llegan alta Es un largo, largo, largo camino Pasaré esta noche contigo Oh, 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 oh ¿Quién te va a decir que está mal? ¿Quién te va a decir que está bien? 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 Úrsula quimera ¿Hasta dónde se trastornan las pesañas? Tus labios son autoprisas de la noche Los bosques te reclaman ¿Quién te va a decir que está bien oigo su voz? Úrsula quimera Los bisetes que se han ido el maquillaje Tan al este puede ser oeste Y un empuje sin luz tres contra la pared ¿Quién te va a decir que está bien? Úrsula quimera No hay perfumes que disimulen tu pena Pero hoy se puede pedir Del rocío de una hoja Hasta una nueva carrocería Para pasear por la clandestinidad Úrsula quimera Úrsula quimera Caminabas con el diablo Por el rosedal Una noche te invitaron a pasear Dijiste sí, pero mi amigo Se queda también Se queda también La noche te va a decir que está bien oigo su voz Si yo le pregunto al mundo El mundo me ha de engañar Cada cual cree que no cambia Y que cambian los demás Y paso las madrugadas Buscando un rayo de luz Porque la noche es tan larga Guitarra, dímelo tú Los hombres son dioses muertos De un mundo ya derrumbado De un mundo ya derrumbado Ni sus sueños se salvaron Solo su sombra ha quedado Y paso las madrugadas Buscando un rayo de luz Porque la noche es tan larga Guitarra, dímelo tú La noche es tan larga Esto se necesita La noche es tan larga Y paso las madrugadas Mira la noche es tan larga Y paso las madrugadas Hay que ser uppentado Y paso las madrugadas Y paso las madrugadas Y paso las madrugadas ¡Suscríbete al canal! Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad y hasta la tierra fecunda se convierte en arena y yo le pregunto al mundo y el mundo me ha de engañar cada cual cree que no cambia y que cambian los demás y paso las madrugadas buscando un rayo de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú Guitarra, dímelo tú Guitarra, dímelo tú Guitarra, dímelo tú Salió por el ventanal Quedó atrás la calamidad Entre el lomo A de andar Desde aquí O desde allá Casi reducido a salé Corre arriendo con las fautes De la bestia Que no claudicará Una vez comenzada a fabricar Mientras el sol en su regazo Y en la vereda sucia Sé que del cariño que me pides Has cosechado por estos lares Cada uno es como es Hasta que lo contrario se demuestre Hasta que lo contrario se demuestre Hasta que lo contrario se demuestre A vecinas el vendaval Te veo venir desde acá Será nuestro convite especial O sólo los abran las banquinas O sólo los abran las banquinas Sáquen sus bequines Para la jornada O sólo los abran las banquinas O sólo los abran las banquinas A veces lo harás Tratamiento El desbote